Se la estén pasando a lo mejor, el día de hoy me encuentro con una invitada de lujo, Kenia Oz. Kenia, ¿cómo estás? ¡Holi! Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está yo? Mira, feliz, acaba de platicar contigo un poquito. Bien contentos porque realmente estamos viendo que estás teniendo un éxito impresionante con la faceta de música y con todos tus proyectos que estás llevando a cabo. El día de hoy vienes promocionando La Noche, que es un sencillo que la verdad a mí me gustó muchísimo y no sé si nos quieras contar un poco de ello. Sí, vengo de promoción, estoy por acá porque pues tengo este nuevo sencillo que es La Noche, la última canción que yo realicé, que saqué y está súper linda y le está yendo súper bien en plataformas, en redes, en todo y estoy muy feliz y muy emocionada por el apoyo que está teniendo. Oye, que no solamente es una canción más, ¿no? Es una canción que mete muchos géneros, que mete incluso también tu autoría, o sea, estás comprometida también en la letra. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues mira, yo tenía muchísimo tiempo que yo me quería meter en la parte de composición porque soy una persona muy sentimental y escribo muchas cosas que me pasan o soy muy poética, o sea, escribo mucho, 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 todo el tiempo estoy escribiendo, escribía mis guiones de mis videos, así, cuando estaba chiquita escribía cuentos. Entonces siempre me encantó la parte de escribir, o sea, de redactar. Pero pues yo tenía muchísimo miedo porque desde que inicié, siempre inicié con personas muy importantes en la música, desde el regional mexicano hasta después en el urbano, en el pop. Entonces a mí me daba muchísimo miedo de si es que qué van a decir, van a decir que estoy mal o que estoy haciendo... Entonces yo me quedé callada, yo me quedé callada y por mucho tiempo yo observaba, veía cómo hacían una canción, cuál era la estructura para hacer una canción. Y cuando me sentí preparada, que fue este año, ya les dije a mi equipo de composición y de producción de que, oigan, ya quiero grabar y quiero componer y necesito que me ayuden, porque obviamente no puedo solita al principio, pues es un proceso, pero ahora primero empecé escribiendo con cuatro personas y ahora ya nada más escribo con una persona de apoyo. Oye, la verdad es que eso está bien bonito, ¿no? Cómo has sido creciendo en el ámbito musical, cómo te ha sido también tú fortaleciendo en ese aspecto y vemos que has evolucionado mucho en la cuestión de cómo iniciaste a cómo estás el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad es que yo no sé nada de tonos, de música, detecto absolutamente todo. Tengo un oído musical muy bueno, detecto cuando un tono está mal, cuando una nota está mal, detecto todo eso. Pero realmente yo no sé de música. A mí lo que me apasiona es escribir y crear. O sea, a mí me ponen un beat y amo crear la letra, el concepto, el video, los outfits, el style. O sea, todo eso me apasiona y me encanta como crear ese mundo. Pero sí, pero así tal cual, o sea, a mí me pones un piano y, o sea, te conozco, o sea, pero lo normal, o sea, no mucho a profundidad. Pero pues bueno, siempre me ha tocado trabajar con gente increíble que son profesionales, o sea, productores increíbles, que ellos me han guiado por el buen camino de hacer música buena. No, y que seguramente veremos que a raíz de esto vas a seguir haciendo mucha más música con diferentes formas. Porque al final de cuentas las canciones que tú estás sacando tienen tu sello, ¿no? Quieras o no, estés jugando con algún género o no, es tu sello y lo estamos viendo muy presente, por ejemplo, en esta canción y en el video. Porque también en el video vemos que es algo muy bailable, que es como estilo ochentero. ¿Cómo fue este también lado? Porque también ya subiste algunos videos por ahí en tu canal. Sí, pues mira, esto del video, yo cuando escuché la canción en automático te transporta a esas épocas, entonces yo dije, ok, el video tiene que ser así, la portada, los detalles, todo tiene que estar inspirado en eso. Y me gusta muchísimo crear conceptos porque pasa que cuando creas conceptos, la merch, el perfil, los outfits, todo es una fantasía. Cuando ya traes el mismo estilo para todo, pues al final del día ya resulta aburrido. Así que me gusta siempre experimentar y ser un artista que propone, un artista que se arriesga y a veces te puedes arriesgar y ganas y a veces te arriesgas y pierdes. Esta vez creo que vamos ganando, vamos muy bien, pero sí, no tengo miedo a experimentar, ¿sabes? O sea, al contrario, me gusta. Oye, ¿sabes? Tengo algo que decir en esta entrevista porque justamente yo te vi en el Pal Norte que estuviste ahí invitada. La verdad está bien impactante cómo estuviste incluso jugando con Leon Leiden y también por allá con Jera. Es esa emoción de estar en los escenarios, ¿no? Creo que también a raíz de este lado musical, pues ahora lo transformas, pero ahora los escenarios, ¿no? Al estar disfrutando, al estar viviendo nuevas emociones y que incluso tu público te pueda ver, ¿no? Sí, o sea, es increíble el Pal Norte. Yo creo que, yo les digo, es mi cuachela. O sea, yo allá, yo traía fiesta completamente porque me encantó. Nunca me había tocado estar en un festival ni como espectadora y fui y me tocó estar en los VIP, en todo. No, o sea, yo estaba súper feliz, andaba, me subía a los escenarios, cantaba con Jera, me bajaba, cantaba con León. Después estuve con Pepsi, después me bajé y canté con Ghetto. O sea, yo andaba viviendo la fantasía y la verdad es que me encantó. Y ya quiero que sea, ya quiero que sea Abril porque ya quiero estar en el próximo, te lo juro. Oye, y es que sí, o sea, realmente de estar en los escenarios ahora estarás presente también. Ya ahí, ya estás en el cartel, este, va a tener tu show. ¿Ya estás preparando cómo va a ser el show desde ahorita o todavía no? Ya estamos viendo el concepto porque para este 2022 voy a cambiar toda mi temática, o sea, mi concepto. Viene una nueva era musical y estoy viendo desde ahorita colores, diseños, todo, pero ya se está planeando como lo que queremos proyectar. Y la verdad es que está quedando muy lindo. Pero sí, hay mucha preparación para todo. Oye, y es que no solamente es la música, porque también estás con Kenya Oz Beauty, que es parte de tu marca, ¿no? Y me doy cuenta que también es algo bien emocionante y que también a raíz de todo esto está surgiendo cosas muy padres, ¿no? Ya sean las redes sociales o con tu marca. ¿Cómo te sientes de también entrar a la página y ver que también ya todo está agotado? De ver que las cosas que estás haciendo están teniendo esa increíble aceptación. Pues yo creo que, o sea, realmente es una bendición increíble. Para mí el maquillaje era un sueño, te lo juro. Te lo juro que era uno de mis mayores sueños tener una línea de maquillaje. Quería que fuera algo de calidad. Amo el proceso de las fotos. Amo el proceso de crear, de cuando salen a la venta. Es increíble y estoy pues muy feliz porque no he visto una sola persona que cuando recibe el labial se lo prueba y diga que no le gustó. Siempre es guau, amo este labial. Me etiquetan, me vuelven a etiquetar de que guau, me encanta, me encanta, me encanta. Y qué bonito porque es algo que yo utilizo todos los días. Y es increíble porque todas mis amigas, mi mamá, mis primas, todo, todo mundo trae mi labial. O sea, porque yo les di a mis mejores amigas y a mi mamá y a la familia y todas llegan y siempre todas con el mismo color porque todas traemos el mismo. Bueno, eso está bien bonito. Yo la verdad también entré hace no mucho y dije quiero comprarle algo a mi novia, pero cuando entré para el tono que quería no estaba. Dije, ay, qué cool. Pero bueno, me da mucha emoción que estés creciendo en ese aspecto también, Kenia, y que ver en redes sociales cómo te apoyan, cómo te estiman también. Eso es algo muy, muy bonito y que también antes de terminar esta entrevista, pues te deseamos el mejor y los éxitos ahora que se venga este 2022 recargado. Dale, muchísimas gracias. Un beso enorme. Y ahorita ya está en Redstock estos que traigo, que no son los glosses, son los de la colección pasada, pero esa todavía hay por si tu novia quiere. Ahí puedes ir a ver. Sí, yo digo que sí. Muchas gracias, Kenia. ¿Algo que gustaría agregar? Eh, no, pues vayan y reproduzcan la noche en todas las plataformas digitales. Ya está disponible. Los veo por allá. Pues ya lo saben, chicos. Nosotros seguimos con más aquí en Antos Noticias, mi tutorial show y más Querétaro. Chao. Salud.